... Muy buenos días, Raúl. Aquí es un gusto acompañarte a ti que estás iniciando con el gobierno y con el Ministerio de Producción una campaña sumamente importante. Todos sabemos que nuestro país tiene unas características muy buenas, espectaculares. Como muy pocos países en el mundo, el Perú tiene más de 2.500 kilómetros de mar. Desde el extremo sur en Tacna hasta el extremo norte en Tumbes, tenemos una cantidad inmensa de productos hidrobiológicos que podemos aprovechar. Pero no lo estamos haciendo. Vemos que la exportación de productos del mar en los últimos años ha ido aumentando. Lo que quiere decir que en otros países están aprovechando en su alimentación de lo que el Perú produce, lo que el mar peruano produce. Y entonces tenemos que hacer el esfuerzo para mejorar la alimentación de todos los peruanos con un producto que es propio del Perú, que son sus pescados y sus mariscos. Que tenemos un mar extenso, que tenemos también ríos muy grandes en la selva, tenemos lagunas, lagos en la sierra, que también tienen este tipo de productos hidrobiológicos. En consecuencia, todas estas campañas solamente tienen éxito si contamos con el apoyo de toda la población. Y entonces queremos que por lo menos un día a la semana referir como un día para consumir pescado. Entonces, así como hay días para otros productos, queremos con el Ministerio de la Producción, pero con el apoyo de todas las amas de casa, las familias, que sea el martes de pescado. Y es sumamente importante, porque este tipo de campañas, sin el apoyo de la población, no logra el éxito. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque el pescado es un alimento muy nutritivo, que combate no solamente la desnutrición, la anemia, sino alimenta de manera adecuada a la niñez, a la juventud que necesita este soporte alimenticio. Pero para eso necesitamos responsabilidad, porque consumir pescado también, y mariscos, también es respetar las vedas. Tenemos que respetar las vedas. Hay periodos del año donde no se puede consumir determinado producto, porque está permitiendo su crecimiento. También, de igual forma, hay que aprovechar para pedir una vez más el apoyo de la población para cuidar el medio ambiente. Porque queremos tener un pescado sano, y un pescado sano se cría y crece en un mar sano, y estamos contaminando nuestro mar. Estamos haciendo esfuerzos como gobierno, y hemos dado la ley, por ejemplo, del plástico de un solo uso. Pero cuando ustedes van a las playas, los fines de semana, pueden ver que falta mucho por hacer. Las playas están llenas de botellas de plástico, están llenas de basura. Y entonces, ese mar maravilloso que tenemos, nosotros mismos lo estamos contaminando. Entonces, aquí la reflexión y el pedido a toda la población es en dos sentidos. Cuidemos nuestro mar, cuidemos nuestros ríos, nuestras lagunas, nuestros lagos, y cuidándolo, tengamos una gran producción en beneficio de nosotros mismos. Consumamos lo que tenemos, consumamos mariscos, consumamos pescado, y protejamos la alimentación de la familia. Entonces, si logramos eso, estamos mejorando el nivel de vida de todos los peruanos, porque estamos mejorando lo más importante, la nutrición, la alimentación de todos los miembros de la familia. Así que, el martes de pescado, y como el programa es Mar PES, para recordarnos que es el martes, es Mar PES. Y hagamos todos, en nuestras casas, en nuestros hogares, el esfuerzo de consumir más pescado, porque, por ejemplo, como ha dicho Raúl, el Ministro de la Producción, más o menos los peruanos en promedio consumimos al año tres veces más pollo que pescado. Está bien que se consuman pollo, pero lo que tenemos es que aumentar el consumo de pescado a niveles de nuestra propia producción. Así que, depende de nosotros. Nosotros, como gobierno, vamos a dar las herramientas, vamos a dar la información, vamos a informar qué pescado es el de la temporada, porque el pescado de la temporada baja el precio, y entonces tenemos que consumir cuidando el bolsillo. Y entonces, esa información tiene que dar. Y entonces, en los hogares, tenemos que priorizar ese consumo que va a ir en beneficio de toda la familia. Así que, martes de pescado, y vamos a hacer este programa, vamos a hacer este lanzamiento con el ejemplo, así que nos vamos en este momento a consumir un pescado aquí desde El Callao. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.